Vamos a poner a todo el público a ciegas, vamos a hacerles un viaje con los sentidos, con el oído, con el tacto, con la imaginación, los vamos a hacer viajar y los vamos a meter en nuestro mundo a ciegas. Hay gente que no le gusta, que se agobia, o sea, cuando están a oscuras y no ven y no saben por dónde van, se agobian y los hay que no, que se lo toman como un pasatiempo y se lo pasan bien. Y eso en la vida real pasa lo mismo, hay gente que pierde la vista y realmente se desespera y se encierran en casa y no quieren salir y se sienten inútiles y los hay que no, que no quieren perder la autonomía y siguen haciendo cosas. Pues aquí se ha reflejado un poquito lo mismo. Siempre he hecho teatro con el grupo de la ONCE. Con el ojo izquierdo no veo absolutamente nada y con el derecho tengo una visión de lo que sería un 7, un 8%. Tengo una degeneración macular en los dos ojos, entonces no tengo visión central, mi visión es periférica. Estoy afiliada en la ONCE y pertenezco al grupo de teatro La Luciérnaga. Lo que hacen en La Luciérnaga es elaborar un espectáculo a través de un guión. Y aquí lo que queríamos hacer es que ellos mismos, a través de su no ver, desarrollen su visión de cómo ellos ven y sienten las cosas. Consiste mucho en percibir como espectador cómo se puede sentir alguien que no ve. No hay como personajes o una historia narrativa de forma lineal. Es un viaje, un viaje sobre lo invisible. Con un código sonoro que tú puedes configurar, te dice derecha o bueno, sarandonga en este caso. Esto de las máquinas está muy bien, pero yo propongo otra cosa muchísimo más sencilla, que es este bastón. Son 11 personas que la mitad son gente que viene de la ONCE. Yo creo que es un poco de sentido común. Si hay alguien que escucha menos, pues acercarte más o estar más pendiente de lo que necesita. Si hay alguien que no ve a los lados, pues a lo mejor ponerte más frente a esa persona. Estamos muy contentas porque es un grupo que enseguida se ha unido mucho, se han ayudado y cada uno tiene su color. Como pararse y pensar dónde vamos, cómo vamos, a dónde vamos, si no vamos. Y al mismo tiempo lo más importante es que te identifica y hace que los demás te identifiquen. Nuestro director nos lo comentó y a mí me pareció muy emocionante. Muy bonito trabajar con gente que no tuviera la discapacidad visual y al mismo tiempo que se juntaba teatro y danza. A mí la danza me gusta muchísimo, me gusta mucho bailar y la verdad es que estoy muy contenta porque ha salido un grupo de gente muy maja, nos hemos compenetrado muy bien. Es una experiencia muy interesante donde nos nutrimos unos de otros y una vez que aprendes pues unos pasos o un movimiento o un cuidado hasta ahí llegas, pues ya no se te olvida y un actor que utiliza la vista todo lo ve a simple vista y bueno, más de una vez pues se ha caído una persona que estaba colaborando con nosotros y no tenía ese cuidado porque se fijaba nada más que en la vista. Iba a televisión a hacer de extra en alguna cosa, lo que pasa que parece que como no lo puedes decir porque si lo dices como que te apartan un poco, ¿no? Y entonces si hacías algo pues no decía que tenía la discapacidad e intentaba moverme como podía. Normalmente pues tienes ese recelo, ¿no? En cambio aquí se sabía quién tiene discapacidad, quién no la tiene y ha habido mucha libertad. Me he sentido muy libre, no ha habido pues nada que disimular nada, todo se incorpora. Anteriormente yo trabajé en teatro porque mi padre fue director de teatro, era un componente de la barraca y trabajó con Federico García Lorca. Entonces en casa se vivía del teatro, se respiraba teatro, se indudablemente pues yo en esa etapa de joven trabajé con mi padre. Y curiosamente teniendo esta enfermedad he podido retomar el sueño de mi vida porque claro, probablemente en una compañía donde todos los actores pues no tengan este problema, no estaría tan cómoda, no sería tan fácil, sin embargo en la once me siento como en casa. No es lo mismo pisar una alfombra que pisar arena, no es lo mismo pisar hielo que pisar brasa, no es lo mismo pisar lodo que pisar cemento. A mí me da rabia que la gente diga vamos a ver a los pobres ciegos a ver qué hacen, no, no. Yo quiero que vayan a ver teatro, que no sepan, mejor que no sepan que somos ciegos, porque la gente se sorprende de lo que venden.